Lo primero, como lo acabas de mencionar, es que pues reunimos todas las medidas necesarias y pues de la nueva normalidad para ofrecerle al visitante un espacio seguro. También una de las ventajas que tenemos, pues que es un espacio al aire libre. Otra ventaja es el tipo de flujo de visitantes, que es un flujo rotativo, donde, por decirte un ejemplo, llega una familia, da un recorrido, se va, llega una nueva familia o dos nuevos grupos que no están al mismo tiempo. Toda la afluencia del zoológico no está al mismo tiempo a lo largo del día. Eso también ayuda a no generar aglomeraciones o que no se haga, o que no estén reunidas las personas en un mismo lugar.